Como estas? No hay gente que se llama... El G, me dice que... El G, me dice que... Hola Bien, como estas? Como le va a hacer? 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 Usted no es Mario Kempe Usted es Mario Kempe Si, soy yo Usted es el que jugo en el mundial con Maradona Si, soy yo Nooooo Estamos con Mario Kempe No, parado, fuera Alguien tiene una lapicera Usted trabajó en la NASA, no es cierto? Pero en la tele Acá hay una, acá hay una Este no es el que hacía la voz de Sony Air Eso escribe? Si, eso escribe Dale, firma Jajaja Kempe, por ahí No, no, estamos con Mario Kempe Nooo Me puedo sacar una foto con usted? Me puedo sacar una foto con el Kempe? Nooo Que grande, estamos con Mario Kempe Por dios, que grande Que grande Mario Kempe Que conoce a Maradona Lo conoce a Maradona Lo conoce a Maradona Si, lo conoce a Maradona Si, lo conoce a Maradona Tavantini, Tavantini, se me da Tavantini Tavantini Que grande Bueno Bueno, un grande, un grande, Mario Kiempen.